Yo, mi me contigo, no es una unión de pronombres personales, es la exposición de Laura Boch, una obra que consta de tres trabajos sobre la búsqueda de uno mismo a través de fotografías y dibujos a bolígrafo y pastel. Nos encontramos en Hostal de Sal con Laura Boch, que es la autora de la exposición, y nos va a explicar en qué consiste Yo, mi me contigo. Hola, pues la exposición surge de, en realidad, de que me ofrecieron el espacio. Yo me acerqué aquí en una inauguración y vi el sitio, me pareció especial y diferente, un lugar nuevo en Alicante, y les propuse la exposición. Son tres partes. Esta primera parte, que se llama El Señor Ego, habla sobre el reconocer el propio ego, y saber dónde te limita y dónde te ayuda a proseguir en tu vida, por llamarlo de alguna forma. El segundo trabajo es este, que son disfraces de libre o de presa, y habla sobre el concepto de que uno mismo es responsable de su libertad y de sus frenos. Y la tercera parte, que es el autorretrato, son fotografías que realizó a gente que conozco, y luego realizó dos dibujos a bolígrafo de cada una de las fotografías, con lo que divido el rostro en dos y voy intercalando uno con otro para formar mi autorretrato. En realidad, los tres trabajos hablan de la búsqueda de uno mismo, de reconocer su ego, de reconocer su dualidad y de reconocerse a través del otro. La gente que ha estado viniendo a la exposición, casi todos coinciden que es una obra divertida. Yo no entendía muy bien por qué. Supongo que de entrada por el buscar las fotografías e intentar reconocer los rostros, o ir buscando gente en los dibujitos, imagino, no lo sé. Pero todos coinciden en eso, en que tiene un toque divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!